¿Qué es el Departamento Bilingüe? Pues quise meterla en el curso acá para que ella profundice, mejore su socialización y aprenda un poco más. De todas maneras esto para ellos es una experiencia muy maravillosa con los compañeros, con los docentes que después por conocimiento propio sé que son maravillosos docentes con buenas metodologías y la universidad inclusive también tiene un excelente nivel. Al dominar un segundo idioma a su hija, ¿usted tiene un sueño particular con ella o quiere soñar con ella? ¿De qué manera? Sí, estoy soñando mucho y me encantaría que aprendiera el inglés para que, bueno, a ella le gusta mucho y también le gusta, sueña también con salir del país. A ella le gustaría estudiar en otra parte, le gustaría conocer otros países, gente de otras partes, tener comunicación con estas personas y sé que esta es una gran oportunidad para ella por eso. Tengo una buena expectativa para ella, ya que le gusta mucho el idioma. ¿Qué espera de este curso de inglés, de su hija en este curso de inglés? Bueno, que mi hija se prepare muy bien, que le vaya muy bien en terminar los estudios aquí, en el colegio donde estudia ella, para que prepararse más adelante, a ella le gusta mucho el idioma, a ver si es posible, se va del país, que quiere irse del país a estudiar, a estudiar idioma y a prepararse fuera del país. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos orgullosos de que cada día son más niños, más adolescentes, más personas adultas, más padres de familia que han depositado la confianza en el Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba. Esto es un orgullo para la Universidad de Córdoba porque eso significa que la universidad está haciendo las cosas muy bien, gracias a Dios, y que vamos de conquista en conquista, ¿verdad? Porque eso es conquistar el corazón de los cordobeses. Bueno, ¿cuántos niños para este semestre ya vinculados al Centro de Idiomas directamente? Bueno, estudiantes nuevos al Centro de Idiomas ingresaron más de 650 estudiantes nuevos para el periodo 2020-01. Eso implica que va a aumentar el número de estudiantes mucho más de lo que tenemos alrededor. Hoy en día pasamos de más de 6.000 estudiantes anualmente, entonces esto nos va a incrementar mucho más el número de estudiantes. ¿Iniciación de clases cuándo? Iniciamos las clases de los cursos sabatinos de inglés, francés y portugués en todo el departamento de Córdoba, todas las sedes, el sábado 25 de enero con el favor de Dios. Y el día lunes 27 de enero iniciamos con los cursos semanales. Por la investigación y por la extensión, por la rehabilitación institucional.